La estación de Guadalajara Frente de carga La estación de Guadalajara Tren de Madrid Hacia Guadalajara Para en la Garena A ver, echate un polen para acá, por favor No pegamos accidentes La estación de emergencia De la luz pública Ocasionada por la COVID-19 Respeque las recomendaciones y obligaciones de las autoridades sanitarias Mantenga la distancia de seguridad Más de Chile Más de Chile El La estación de Guadalajara El 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 E El Ocasionada Gracias por ver el video. Gracias. 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 No voy a hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. Cominos o cuando se lo mira. Cualquier cosa es. Irse hasta... Amajada honda. Amajada honda en un paseo. Es un tronero, eh. ¿Cuánto quedé llegada? No, no, era 50. Y el día que quedamos en mi casa, me escribiste a la una de la mañana. Bueno, no me escribió, me llamó y me dijo Oye, Tati, estoy por Atocha. Que coja ahora el tren. Me he dejado de pasar hace dos horas. Pero vamos, estoy tranquila. Y deberías estar en tu casa hace una. Claro. Pero ahora sí, tengo el global de bioquímica. ¿Cuándo yo estoy hablando de este misterio? ¿Tú vas a confusión? Yo a mí no se me ha perdido nada. A mí me recusión. No es nada. 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 Yo en tres cantos estoy sobrado. La Plaza Castillo. No es nada. No es nada. No es nada. Ahí te has confundido. Discutible. ¿Habes ido? No, pero he oído cosas. Bastante. No, pero pero... No es nada. No es nada. No es nada. Vamos, subimos. Bueno. No sale. Graba la salida. Me agamos la salida. Choo-choo, bye-bye Choo-choo, bye-bye